¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí el cementillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo como estarán viendo en el título les traigo un ideas para próximas actualizaciones Así que pónganse cómodos ahí porque vamos a hablar como siempre de un nuevo Brawler De una nueva skin, un nuevo modo y luego las dos últimas cosas de las que hablaremos Son dos nuevas funciones que les traigo el día de hoy A ver si por fin pues meten algo de esto que estaría bastante chulo Y como siempre gente, bueno como siempre como hace varios vídeos Pues para este vídeo les he elegido dos ideas que me han mandado ustedes mismos Así que ya saben si quieren salir en próximos vídeos gente Dejen aquí abajo en los comentarios o por Instagram que también lo tienen aquí abajo en la descripción O por Gmail me pueden mandar todas vuestras ideas Ya sea de un Brawler, de una skin, de un modo o de alguna función Que les gustaría que implementaran en Brawl Stars y lo haré para próximos vídeos A ver si Supercell pone el ojo en nosotros y así pues pilla alguna de estas opciones Así que gente no me enrollo más y eso si gente quiero dejarlo claro Que son muchas cosas las que me dicen en todos mis vídeos Y para, bueno como siempre pongo solamente 5 no me da para todo Y tengo que hacer ideas mías propias ¿vale? Y bueno como última cosa decir que he elegido dos para el vídeo de hoy ¿vale? Dos que ustedes me habéis mandado Pero como siempre le hago algunos retoques que creo que van a quedar mejor Y pues ustedes como siempre también en los comentarios pues mejoren las mías Que para eso estamos ¿vale? Así que vamos para allá no me enrollo más Primero que nada vamos con el nuevo Brawler La idea del nuevo Brawler Y esta me la ha pasado Jesús Otoniel ¿vale? Muchas gracias ¿vale? Un saludito desde aquí Y este Brawler pues se llamaría Zeto ¿vale? Y sería como un hongo de velocidad lenta Esto lo he añadido yo ¿vale? Sería de velocidad como 8 bit Sería el segundo Brawler así de lento Y tendría 3.900 de vida ¿vale? El ataque básico pues lanzaría unas esporas venenosas Que hacen 1.200 de daño fijo ¿vale? Esto pues sería muy parecido al ataque de Ems Que lanza como un humo Pero con daño fijo como ya he dicho No va quitándote cada vez más Sino simplemente tiene esos 1.200 Te toque sí o sí ¿vale? Y luego el alcance sería más o menos como el de Tara Y dejaría efecto de veneno en el enemigo ¿vale? Como Crow Esto está bastante chulo Ya que Crow de momento es el único Brawler Que tiene este efecto de veneno Y me gustaría que hubiera más Con otros nuevos efectos O los mismos ¿vale? Para que haya más variedad Y más Brawler de ese estilo Su ulti luego pues Soltaría una sustancia Por algunas partes del mapa Que cura a tus aliados Y envenena a los enemigos ¿vale? En cuanto pues en 1.000 puntos Ya que abarcaría bastantes zonas del mapa ¿vale? Solamente 1.000 puntitos de daño No está mal Es como la ulti de poco Que le han puesto de daño Pero bueno Sé que no sé mucho Pero está bastante bien Y luego vamos con sus habilidades estelares Que como primera habilidad estelar Tendría que Cuando un enemigo toca la ulti de Seto Pues se paralizaría por un segundo Y como segunda habilidad estelar Algo relacionado con la ulti también Y es que si tus aliados tocan esa ulti Pues su velocidad aumenta en 1.5 segundos ¿vale? Al tocar la ulti como ya he dicho Está bastante bien para mí Me ha gustado muchísimo este brawler Y ojalá metan algo así parecido ¿vale? Y encima la idea de que lanza esporas y demás Al ser un hongo está brutal de verdad Ahora vamos con la idea de la skin gente Esto es pensado por mí Y como siempre pues saben que busco pues Luego por internet algo que se me ocurre He dicho ¿por qué no? ¿vale? Ya que Rosa tiene esos guantes grandes Me hubiese gustado verlo como si fuera En plan marionetas ¿vale? O algo así no sé Cosas raras que pasan por mi cabeza ¿vale? Pues busqué Rosa marionetas en internet Y me salió lo que tendrán ahora mismo En pantalla si no se me ha olvidado Como siempre ¿vale? Y que encontré buscando por ahí Es lo más parecido que encontré A lo que a mí se me pasó por la cabeza Y estaría bastante yulo pues Que Rosa tuviera una skin En la cual pues En lugar de sus guantes Tuviese unas marionetas De otros Brawlers Que están ya en Brawl Stars Como en este caso Podremos ver Tiene la de León Y la del Oso de Nita Y luego cuando usa su ulti Pues en lugar de esa flor Que siempre sale ¿vale? O esa planta que le cubre la cabeza Pues tendría también Como una especie de disfraz O otra marioneta Que se le pone en la cabeza Estaría bastante Pero que bastante chula Esta skin ¿vale? De verdad Luego ya habría que ver Pues las marionetas Que le pondría Supercell Y elegiría Pero bueno Ya eso ya es cosa de ello Ahora vamos con el nuevo modo Aquí también me habéis pasado Una idea genial Es la idea de Ángel Manuel ¿Vale? Un saludito Y sería un modo 3 vs 3 Con 2 rondas Así como Balón Brawl Que saben que Al marcar un gol Es como si hubiese Otra ronda Entre comillas ¿vale? Pues bueno Ambos equipos Lullarían entre sí ¿vale? Y si algún Brawler Muere ¿vale? Si por ejemplo Mi equipo Mata a uno de tu equipo Pues este Quedaría inanimado Se tiraría al piso Por decirlo así No desaparecería ¿vale? Y pues el equipo De ese ¿vale? Del que acaba de caer Tendría que reanimarlo En cierto tiempo A lo mejor Tiene 10 segundos Para reanimarlo Si no llega Y lo reanima Pues ganaría El equipo rival Un punto ¿vale? Sería como si Marcara un gol En Balón Brawl Para que entiendan Luego empezaría La segunda ronda Y pasaría exactamente Lo mismo ¿Qué pasa? Que si el equipo Nuestro ahora Ganaría esta ronda Pues se hace el desempate Una tercera ronda Al igual que Balón Brawl Como ya he dicho Que gana el primero En obtener dos goles Pues aquí el primero En ganar dos puntos Se llevaría la victoria Ahora vamos Con las dos nuevas funciones Gente tengo que decir Que no son las mejores funciones Del mundo Pero que siempre No pueden ser impresionantes Ya en el anterior Ideas para actualizaciones Traje bastante buenas Las funciones Así que hoy Hay pequeños cambios Que también creo Que podrían ser muy importantes Y que aportarían bastante Al juego Como primera función Pues que he pensado Algo muy sencillo Y que sería Que te dejen elegir Todos los Brawlers Aunque no los tengas ¿Para qué? Pues para el modo Partida amistosa Saben que ahí Si no tienes el Brawler Tú no puedes usarlo Para nada Pero en cambio Si que puedes usar Los gadgets O las habilidades estelares Aunque no los tengan ¿Por qué? Pues no se sabe ¿Vale? Pero bueno Lo que sí se sabe Es que esto Dejaría obsoleto Ya el modo prueba Así que tendrían Que eliminarlo Pero así pues Ahorra espacio En el dispositivo Que es algo que Supercell Nos ha dejado claro Que para ellos Es muy importante Y no sé Cómo no han hecho Esto Supercell Que cojas Te vete en amistoso Y ahí da igual El Brawler que te pongas En realidad ¿Vale? Así que no sé Por qué no lo han puesto Supongo que es Porque si no La gente que solamente Se dedica a jugar En amistoso Pues tiene todos los Brawler Y no le interesaría Pues jugar más Para conseguir cajas Y así Conseguirse los Brawlers Por ello mismo Pero bueno Sus motivos tendrán ¿Vale? Yo ahí dejo La opción Y ahora vamos Con la segunda función Que les traigo El día de hoy Que sería Que pusieran en los ajustes Si quieres o no Que te visionen En tus partidas ¿Vale? Que te visionen No sé si estaba Bien dicho Pero bueno Que visualicen tus partidas Por decirlo así ¿Por qué? Porque Parecerá una tontería Pero hay muchas personas Que esto les pone Muy nerviosas Que vean un simbolito ahí De que están mirando tu partida No sé cuántas personas A lo mejor tres o cuatro personas Yo me incluyo Entre esa gente Que esto les pone nerviosas Yo he hecho muchas tonterías Cuando veo que la gente Me está visionando Así que de verdad Agradecería muchísimo Pues que pongan un ajuste También Que tú lo marques O lo quites Cuando te dé la gana En el cual Si quieres que te visionen Las partidas O no ¿Vale? De verdad Que yo agradecería muchísimo Esta opción Y para los que no la quieran No les afecta en nada Simplemente ustedes Déjenla ahí ¿Vale? No la marquen La casilla esa Y así pues Pueden seguir visionando Sus partidas Pero A mí por ejemplo Me vendría muy bien Porque es que si no Me pongo nervioso Y termino perdiendo la partida Si veo que hay mucha gente Viéndome jugar ¿Vale? De verdad Que me pone muy nervioso Y bueno gente Estas son todas las ideas Que les traigo el día de hoy Recuerden ponerme aquí abajo En los comentarios Todas vuestras ideas Que se le ocurran Y si no ya saben Que tienen en la descripción Mi gmail Y también mi instagram ¿Vale? Gente Nada más Espero que les haya encantado El video Y si se así Revienten El botón de like Suscríbanse para más Y lo comparten Se lo agradecería muchísimo Espero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo video Gente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!